San Pancho Noticias Jóvenes francorrinconenses formaron el colectivo San Francisco 2030, el cual busca llevar a cabo acciones que impacten positivamente en el tema económico, social y ambiental del municipio. Acompañados del regidor Antonio Navarro, quien desde el 2019, se comprometió a dar seguimiento a la Agenda 2030 publicada por la ONU, los jóvenes llevaron a cabo la primera de varias actividades, como fue Parcelas de Traspatio, la cual ayudará a muchas familias de las comunidades Las Tortugas y Vista Hermosa, para tener una variedad de hortalizas para consumo propio o comercial. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias